Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias la previa del partido de hoy en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona Y una gran noticia para Leo Messi ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona, entre ellas la previa del partido de hoy contra el Atlético Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia referente a una de las perlas del equipo azulgrana de Pedri Y es que Roberto Ríos conoce de cerca, de muy cerca a Pedri y cree que va a marcar una época Contempló en primera fila la explosión de su talento la temporada pasada en Las Palmas cuando era, como decimos, el segundo entrenador En unas declaraciones para Mundo Deportivo analizó al joven y dijo Es de esos futbolistas que enseguida ves el potencial que tiene A medida que se vaya rodeando de compañeros con un nivel alto, lo va a ir subiendo Es muy joven y estoy convencido de que es de esos jugadores que van a marcar una época Aseguró, además dijo Es un chico muy completo, tiene una apariencia física endeble, pero es complicadísimo quitarle la pelota Y en el sitio donde ha caído en el Barça, que tiene esa perspectiva de mantener el balón Y buscar esos espacios, eso es perfecto Estaba convencido de que iba a destacar y no ha hecho más que empezar Añadió Sus palabras se hacen más reales cuando se revisa el rendimiento de Pedri en lo que lleva en la élite Se está antojando una de las piezas clave del nuevo Barcelona de Koeman Que ya le ha elogiado varias veces Por tanto chicos, cuando se fichó el año pasado antes de cederlo a Las Palmas Muchos hablaban de que era el nuevo Iniesta Y va por ese camino Vamos a hablar ahora chicos Del partido de hoy Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Recordamos que se enfrentan a las 9 de la noche, hora peninsular española En el Wanda Metropolitano El encuentro corresponde a la jornada número 10 de la Liga Santander 2021 Y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra un Atlético entrenado por el Cholo Simeone A continuación vamos a repasar los horarios y dónde ver ese partido de fútbol en televisión En España el Atlético Barça está televisado en directo por los canales Movistar La Liga Movistar La Liga 1 y Movistar La Liga UHD Además de la Liga Televisión Bar A través de los operadores Movistar y Orange Que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador y Smart Bank Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido A través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión Que retransmiten en vivo y online El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona En Estados Unidos el partido de la Liga Santander puede verse en vivo a partir de las 15 horas Washington Y las 12 horas Los Ángeles a través de los canales BN Sports y Fanatiz En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido Atlético Barça podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Aquí os dejamos el país, el horario y los canales de televisión Donde podéis ver el partido, podéis parar el vídeo y comprobarlo Vamos ahora a hablar chicos de qué equipo puede sacar el FC Barcelona En este caso Ronald Koeman La posible alineación para el partido de hoy Y es que Marc-André Ter Stegen estará en la portería El alemán ha vuelto como una moto de su lesión Y será uno de los hombres importantes de cara a ese compromiso El alemán está en modo salvador y en los últimos encuentros ha dejado paradas impresionantes Que lo demuestran En el Wanda será clave que siga así Ya que el Atlético va a ponerle a prueba y probablemente generará mucho peligro en su área En defensa pueden estar Sergi Roberto, Lenglet, Piqué y Jordi Alba La única duda en la defensa será la banda derecha con Serginho Dest apretando a Sergi Roberto No obstante el de Reus parece que está por delante a ojos de Koeman Y será el elegido tras haber jugado con España No hay ninguna duda con Jordi Alba en el otro costado Mientras que en el centro de la zaga estarán Gerard Piqué y Clement Lenglet Indiscutibles para el entrenador holandés Los medio centros serán De Jong y Pjanic Tampoco hay dudas de cuál será el doble pivote que saque el técnico neerlandés al metropolitano De Jong es un fijo y estará en el centro del campo con Miral en Pjanic escoltándole a su lado El bosnio será el elegido para jugar ante los cochoneros por la baja de Busquets Que se lesionó con España y estará una semana KO El balcánico debe dar un paso al frente y aprovechar su oportunidad en este gran escenario Las medias puntas pueden ser Messi, Coutinho y Dembélé En la línea que jugará detrás del delantero todo indica que volverá Coutinho Que se ha recuperado de su lesión El brasileño ha entrenado con normalidad esta semana y parece estar a tope Por lo que estará en la media punta Si el de Río juega en esa posición lo más probable es que Leo Messi parta desde la derecha Y Dembélé lo haga desde la izquierda Relevando a Ansu Fati El francés tendrá que demostrar que puede ser importante en ese costado Ya que es el único recurso desequilibrante y veloz que tienen los Blaugrana en estos momentos Y arriba como punta Antoine Griezmann Y es que aunque Messi podría partir como falso 9 Como ha ocurrido en varios choques parece que será Antoine Griezmann quien juegue arriba El francés marcó y asistió contra el Real Betis Balompié en el último encuentro de la liga E intentará seguir siendo decisivo ante sus ex Debe ser importante a la hora de sacar de posición a los centrales del Atlético Y se espera que cambie su puesto con Messi en muchas ocasiones a lo largo del choque Por tanto chicos este puede ser el once inicial que saque hoy Ronald Koeman Vamos a acabar hablando chicos del premio de Best Recordemos el año pasado fue galardonado Leo Messi Y es que la FIFA ha cambiado de opinión y finalmente se celebrará Como decimos el argentino fue el elegido mejor jugador del mundo para FIFA En los premios de Best del 2019 El argentino se hizo con este galardón por encima de otros aspirantes como Sadio Mané Mohamed Salah o Cristiano Ronaldo Y cosechó el primero de su carrera Esta temporada aspiraba a poder llevarse el segundo Pero inicialmente la FIFA decidió cancelar la celebración del premio Por culpa del coronavirus El máximo organismo del fútbol mundial creyó oportuno no celebrar los debes de este curso Por la cancelación de ligas como la Ligue 1 o la RDC por la COVID-19 No obstante en un giro inesperado de los acontecimientos finalmente se han echado para atrás Y si habrá premios este 2020 La FIFA lo anunció en este breve comunicado en el que dejó claro Que ve necesario que se entregue este galardón Así dice el comunicado Tras haber reanudado las competiciones de forma segura Combinando el esfuerzo y la solidaridad de todo el mundo del fútbol Nuestro deporte se ha convertido en una de las pocas fuentes de consuelo y alegría para muchos Por tanto es importante que la FIFA celebre estos logros en un año tan extraordinario Escribieron refiriéndose no solo al premio a mejor jugador masculino sino a todos Y cada uno de los galardones que se entregarán Hay que destacar que la gala tendrá lugar el 17 de diciembre de 2020 Y los ganadores que se anunciarán en una ceremonia online El proceso de votación será como el año pasado Y serán los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo La afición y más de 200 periodistas Los que elijan a los vencedores en las categorías de mejores jugadores y mejores entrenadores El plazo para votar será del 25 de noviembre al 9 de diciembre También hay que resaltar que los mejores porteros también serán escogidos Mediante el mismo proceso de votación que futbolistas y técnicos Por tanto chicos, gran noticia para el fútbol en general Vamos a ver si vuelve a salir ganador Messi o no De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Qué opciones puede tener Messi esta temporada Pensáis que puede salir vencedor de nuevo O pensáis que la trayectoria del equipo el año pasado lo va a hacer muy difícil Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!